Estas son las chivas del día más importantes registradas en nuestro portal web. Las chivas del día. El gobernador de Casanague, Alirio Barrera, destacó las 100 advertencias que hizo el Procurador General de la Nación durante un encuentro con gobernadores en Villavicencio. Es muy importante porque de verdad que uno se empapa de muchos temas que desconocía de pronto en cuanto a la administración pública. Son estrategias que mediante los lineamientos de la Procuraduría buscan que se hagan unas buenas administraciones en todo el país. En el mismo encuentro, el Procurador General Alejandro Ordóñez se pronunció frente a las protestas y bloqueos que se adelantan en el país. El derecho a la protesta no puede afectar los derechos de los otros ciudadanos. Las vías de acceso no podrían ser obstruidas y en ello el gobierno debe actuar con prontitud, con ponderación, pero con fortaleza. El paro camionero comienza a sentirse en Boyacá, donde los campesinos no han podido despachar normalmente sus productos a regiones como Casanare. Las centrales de abasto no tienen suficientes productos y en la vía del Cociana son pocos los vehículos que están circulando. A escasos 6 kilómetros de Sogamoso, en la vía que conduce a Yopal, los campesinos detienen el transporte durante una o dos horas. El alcalde de Yopal, John Jairo Torres, anunció el pago de recompensas para quienes denuncien a los delincuentes. Yopaleños, en vista de la inseguridad que hoy nos apaña en el municipio, esa administración ha tomado una decisión de pagar recompensas hasta de 5 millones de pesos. Quien nos lleve a la captura de aquellos bandidos delincuentes que apuñalaron a Lisbeth Cedeño, a otras personas, una joven de 26 años que la apuñalaron. Pero, por ahora, quien nos lleve a la captura de estos bandidos, quien nos dé información. La empresa de energía de Casanare suspenderá este domingo el servicio de energía en el norte del departamento. La suspensión va de 6 y 30 de la mañana a 4 y 30 de la tarde, en los sectores urbanos y rurales de los municipios de Atocorosalpa, de Riporo, Pore, Trinidad, Támara, Salud de Palenque y Orojue. El mantenimiento es de carácter preventivo de las celdas de la subestación Pateriporo y sus circuitos alimentadores. La ampliación de estas y otras noticias las encuentran a chivasdellano.com. Síganos en Facebook y en Twitter. Las Chivas del Llano, meten las narices en todo.